Fiscalía detecta nuevos antecedentes irregulares en avionetas que fueron presentadas en megaoperativo antidrogas en Aeródromo La Cruceña. El pasado 27 de marzo, la Policía Anticorrupción y la Fiscalía llevó a cabo un megaoperativo en un aeródromo particular denominado La Cruceña, en Santa Cruz, el cual terminó con el presentado de 66 aeronaves, 40 personas detenidas, además del decomiso de armas de fuego y teléfonos satelitales. Dentro de las investigaciones, en este caso, la Fiscalía detectó ciertas irregularidades en dichas aeronaves presentadas. Cuatro de ellas son las que más llaman la atención por las particularidades que presentan. Dos de ellas figuran como siniestradas, mientras que otras dos habrían sido confiscadas de manera definitiva al narcotráfico y pasados al Estado para que sean destinadas a cumplir una función social, dependiendo de las instituciones que así lo requieran. En cuanto al resto, también se encontró que operaban de manera irregular, ya que en su mayoría no contaban con la autorización de operatividad, teniendo revocadas sus matrículas. La DGAC, mediante una comisión de fiscales y técnicos, continuará con las investigaciones que comprenden los peritajes y análisis correspondientes.